En los últimos años el mundo se ha transformado y con él las industrias que desean mantener su vigencia en la era digital. En el nuevo normal son muchos los desafíos que las empresas deben superar para cumplir con las exigencias de los consumidores y poder responder adecuadamente ante cualquier eventualidad. Una vez superados estos retos se abren las puertas hacia nuevas y mejores oportunidades, pero ¿cómo acceder a ellas? Para lograrlo las organizaciones deben apuntar a un concepto de disponibilidad permanente que garantice el funcionamiento de sus procesos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para conocer cuáles son las oportunidades de negocio que pueden ser aprovechadas por medio de Always On, entrevistamos a Antonio Guerrero, CTO de Alcity y esto fue lo que nos contó. Háblanos en primer lugar de cómo el concepto de Always On permite a las empresas alcanzar una disponibilidad del 100%. ¿De qué forma puede una empresa estar siempre en funcionamiento? Una empresa siempre tiene que buscar en el momento digital que vivimos en que todos los servicios para clientes tienen que estar disponibles al 100%. Hoy es muy común el tener por un lado, por ejemplo, el trabajo remoto, donde los empleados vía una videoconferencia o vía una junta prácticamente utilizan la tecnología. Para una compra digital donde vas a un e-commerce como Amazon o cualquier portal de venta, pues tienes que utilizar tecnología. En un tema de reservación de un viaje, en una agencia o en una aerolínea también utilizas tecnología. Lo que se permite el concepto de Always On es garantizar que el servicio al cliente o los servicios que dan de forma digital estén siempre disponibles. ¿Por qué las organizaciones deberían apuntarle a materializar el concepto de empresas siempre disponibles? Prácticamente una empresa tiene que buscar el 100% de disponibilidad de cualquier servicio digital. Porque los servicios digitales son el negocio de antes. Hoy el que una tienda estuviera cerrada en el pasado, pues dejabas de vender. Si llegaba un cliente y una tienda estaba cerrada, pues no te compraba. En el tema digital hoy tienes que estar las 24 horas del día con un negocio funcionando. Ese negocio al ser digital y la tecnología falle, podrías dejar de vender, podrías dejar de dar servicio a clientes y entonces lo que pretende el concepto de Always On o negocios 100% disponibles es precisamente garantizar que siempre tienes el servicio en línea para el cliente. ¿Qué ventajas competitivas obtienen las empresas con el concepto de Always On en términos de la mejora de la experiencia de todos los stakeholders? Prácticamente el beneficio que un cliente puede tener al aplicar el concepto de Always On es que cuando una tecnología está 100% disponible, el cliente tiene una buena experiencia. Si el cliente, por ejemplo, o alguna persona usuaria de la tecnología llega, trata de usar la tecnología y la tecnología no funciona, lógicamente la experiencia es muy mala. Lo que se permite con el concepto de Always On es que siempre cualquier servicio está disponible en cualquier momento y a cualquier horario del día. Cuéntanos ahora de qué manera Always On cataliza e impulsa el concepto de la convergencia tecnológica y por qué este concepto incrementa la capacidad de respuesta de las compañías ante eventuales contingencias. Sin duda uno de los elementos que juegan para lograr una disponibilidad al 100% es el tema de convergencia digital o convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica tiene que ver con cómo habilitar todos los elementos de hardware, de software, de telecomunicaciones para lograr una disponibilidad del 100%. Entonces, es importantísimo considerar todos los elementos que hoy existen alrededor de nubes, alrededor de comunicaciones definidas por software, alrededor de software que puede residir en diferentes centros de datos en todo el mundo para lograr esa convergencia y lograr una disponibilidad mucho mayor, casi del 100%. ¿De qué forma el concepto de Always On logra integrar las diferentes tecnologías de la información para asegurar la continuidad de los procesos empresariales? Prácticamente en Always On trata de hacer una convergencia de tecnología. Por otro lado, la oferta que hoy existe en el mercado alrededor de tecnología en cuestión de hardware, de software, de centros de datos, de la distribución de la tecnología a nivel mundial, nos puede ayudar a garantizar esa disponibilidad del 100% que pretende Always On. ¿Por qué el concepto de Always On representa una oportunidad para las empresas de aumentar el retorno de inversión y reducir el costo total de propiedad? Sin duda, hoy es un momento en el que vivimos en donde las empresas pueden lograr disponibilidades mayores utilizando tecnología. Anteriormente, si una empresa quería lograr disponibilidades del 100%, tenía que hacer grandes inversiones en equipamiento, en software, en equipo de comunicaciones. Hoy, sin duda, lo que se permite con todo lo que está pasando alrededor de la nube, porque la nube no solo es la parte de cómputo, como memoria, disco, almacenamiento, sino también el tema de redes, en el tema de software como servicio, permite que las empresas puedan llegar a disponibilidades del 100% sin utilizar tanta inversión como se tenía que hacer antes. Finalmente, ¿por qué las compañías deberían elegir a Axity para materializar en sus negocios el concepto de Always On? Axity, sin duda, es una empresa en la que contamos con todas las capacidades, desde estrategia hasta infraestructura, para proveer soluciones a clientes. Cuando tratamos de materializar el concepto de Always On, sin duda, aprovechamos esas capacidades para determinar cuál es el mejor equipo, el mejor software y la mejor solución para garantizar una disponibilidad del 100%. Vinculando los procesos, las personas y tecnología de punta, en Axity garantizamos la operación 24-7 de tu organización, protegiendo la disponibilidad de tus servicios y aumentando tu capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad.